Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Gracias por darme la oportunidad de entrar a sus hogares a esta hora para que hablemos. Como siempre, todos los domingos queremos tener unos invitados que podamos discutir algunos temas que pueden aportar, pueden aportar un poco al desarrollo de nuestra sociedad. Estamos inmersos en una campaña política electoral aquí en Estados Unidos, hemos visto cambios en algunos países de Latinoamérica también de gobierno y vemos que no solamente en Europa, Estados Unidos, Latinoamérica, sino en toda parte hay un denominador común y sale mucho a relucir la palabra corrupción. Acusaciones directas de algunos candidatos, en este caso vemos como Trump acusa a Biden de ser un corrupto por usar tráfico de influencia para su hijo, como Biden le dice a Trump que es un corrupto de por vida. O sea que es un dime directe en este aspecto y por eso quise en este programa que hablemos un poco sobre el tema, de ver como la corrupción ha cambiado la estructura política de muchos países, como unos entran tratando de combatir la corrupción y no pueden porque todo el circo, todo el entorno está contaminado de este mal, de este cáncer que llamamos corrupción. Y por eso invitamos a Javier Calderón, un estratega político, coach de líderes, preparador de candidatos y de líderes en Latinoamérica y vamos a hablar un poco sobre el tema. Así que Javier, buenas noches una vez más. Estar contigo aquí en Hablemos para que hablemos de política de líderes de corrupción que está afectando a nuestra comunidad. Bueno, Francis, para mí gran placer. Muchas gracias por la invitación y pues hablemos. Hablemos. Bueno, como te comentaba cuando te llamé para que hablemos un poco de qué está pasando en nuestra sociedad. Vemos que la corrupción ha sido parte del desarrollo mismo de la humanidad. Desde que crearon la humanidad se creó la corrupción. Pero siempre se manejó de una forma individual, de una forma tras bastidores, a puerta cerrada como decimos. ¿Qué ha pasado? Que con la evolución de los medios digitales, con las redes sociales, ya la gente tiene una voz y no se queda callado a nada. Y hemos visto que se ha hablado mucho más de corrupción que antes. Vimos el caso de Odebrecht, vimos el lavado de activos de muchos países. Pero, ¿qué está pasando realmente con la corrupción en estas sociedades? Francis, es que hay un cambio sustancial en los valores prácticamente de la sociedad, ¿no? Y esto a razón de muchas crisis que han habido de los países. Obviamente, tú sabes que si ponemos un ejemplo micro, como se dice, si falta algo en casa, la desesperación va a hacerte cometer errores. Y es lo mismo en los países que ha existido, ¿no? La falta de desarrollo en muchos de los países, especialmente de Latinoamérica, ha hecho que la gente cambie un poco esa practicidad y ese elemento moral que tiene como base la corrupción. Entonces, ahí ha empezado a generarse. Otro de los grandes factores, se puede decir, para la corrupción ha sido el detrimento de la educación en los países, ¿no? Hemos ido a una tendencia bajada a una, se puede decir, y me atrevo a decirlo, una educación sumamente mediocre en todos los niveles y, qué decir, en los niveles superiores. Entonces, cuando no hay esos afianciamientos de la parte social como ser humano, la parte educativa de crear profesionales con bases morales fuertes, entonces ocurren estas desviaciones, ¿no? Entonces, prácticamente la sociedad, que estamos mal, estamos mal en los países. Y obviamente después existe todo este movimiento político-social, que es el socialismo en Latinoamérica, a través del famoso foro de San Paulo. Porque cuando hablamos de Odebrecht, prácticamente fue una cajita de Pandora, ¿no? Que se descubrió y empezaron a destapar, como se dice ahora ya, y obviamente empezaron a identificar en diferentes países un proceso que se ha estado haciendo hace años, se puede decir, ¿no? No sé. O sea, ¿no quiere decir que los gobiernos necesitan de hacer uso de la corrupción para poder subsistir? Y no hacer uso de la corrupción. Hay ciertos procesos que son más que otros, ¿no? La corrupción, y como te digo, la corrupción no está institucionalizada, sino es parte de las personas y aquí los servidores públicos. Entonces, cuando tenemos los servidores públicos sin ninguna preparación, sin ninguna visión, sin ninguna vocación de servir a tu país, obviamente van los intereses personales. Y generalmente ahora todos nuestros servidores públicos que ostentan un cargo o van a postularse un cargo a la presidencia, a la vicepresidencia, tienen muchísimos intereses personales y no son intereses comunes o intereses del país, de servicio al país. Entonces, ahí radica un gran problema de lo que genera la corrupción, ¿no? Viene Odebrecht, le dice, oh, no, mira, si me das la licitación de esto, yo te voy a dar tanto, le brilla los ojos, porque el dinero es, digamos, la puerta grande de la corrupción. Y obviamente eso es lo que ocurrió con Odebrecht, ¿no? Pero como te digo, han sido pequeños donde sí han habido muchos gobiernos, en el Brasil, por ejemplo, si nos acordamos, el gobierno de Dilma Rousseff tuvo que dimitir justamente por todos los procesos en el Perú, de la misma manera ha tenido el presidente que dimitir por los casos de Odebrecht, que ha sido muy fuerte, muy sonado, porque obviamente también esos procesos de apoyos de campañas, que se dice, el dinero es muy importante para el proceso de apoyo de campañas. ¿Cómo consigo el dinero? Entonces, ahí hay las dádivas, ¿no? En que yo te digo, o sea, yo empeño esto, pero me das a cambio esto, esto. Y eso ocurre en todo lado. Pero parte de tu trabajo es ser coach, ser orientador de muchos líderes, de muchas empresas y muchos políticos. Si nos basamos en lo que es el comportamiento humano, lo que es el individuo, si yo tengo la capacidad de poder ocupar un puesto público porque quiero servir a mi comunidad, o sea, lo que es la vocación de servicio. ¿Por qué el sistema tiene que funcionar así? Porque yo tengo que invertir millones y millones de dólares o pesos para poder ocupar un puesto público cuando mi suerdo va a ser un suerdo mínimo que yo no tengo tal vez la capacidad de poder retribuir a las personas que invierten. ¿No crees tú que el sistema mismo se provoca eso? Obviamente, Francis, el sistema está muy mal adecuado. Y como te digo, aquí lo que es muy importante es que no estamos creando líderes de servicio a los países. O sea, nuestros líderes están totalmente, ¿qué puedo decir? Retorcidos, no sé, no hay una palabra que se lo pueda denominar. Nuestros líderes tienen una gran carencia de ese servicio. Entonces, obviamente, al no tener esa vocación de servicio al país, tienen los intereses personales. Entonces, no es que ellos se agarran del sistema. Los sistemas son creados así porque, a ver, posiblemente el presidente Trump aquí que entró con su propia plata, que ha dicho en la campaña anterior, que ha gastado su plata, todo eso. Pero después ha ido viendo cuánta gente ha ido apoyando todo eso. Y esos apoyos siempre tienen un precio. Y eso en todos los países. Entonces, porque además la política se mueve así en otro lado. Y hablando casualmente de un país donde se ve normal, el país de donde yo vengo, República Dominicana, vimos cómo recientemente el gobierno en el poder se enfocaron tanto en ese mundo de creerse dioses y el uso de la corrupción que le costó el poder. Vamos a hablar un poco en el segmento próximo de eso. ¿Cuáles son los países latinoamericanos que se han visto afectados por la corrupción? Y cómo esto ha cambiado la estructura política que ha tenido que cambiar su forma de pensar o cambiar de gobierno, aunque los gobiernos que vienen también son corruptos. Continuamos hablando de un tema medio complicado aquí en Hablemos. Hoy quisimos variar un poco en lo que estamos hablando y por eso invitamos a Javier Calderón para que hablemos de la corrupción y el desarrollo del socialismo aquí en la parte de Latinoamérica. Así que regresamos en breve aquí hablando de este tema en Hablemos. Porque hablando nos entendemos. Continuamos aquí en Hablemos. Gracias a ustedes por siempre estar con nosotros. Gracias a García Smachincho por estar con Hablemos cada domingo. Estamos conversando con Javier Calderón y hablando un poco de la corrupción. Cómo la corrupción gubernamental administrativa de lo que son los poderes del Estado ha cambiado la estructura política de muchos países. Vemos en República Dominicana que ahora el partido que estuvo fuera del poder por más de 16, 18 años regresó de nuevo y no ha cambiado nada. Ya vemos, apenas tiene unos 45 días y ya comenzamos a ver actos de corrupción entre los nuevos dirigentes de los puestos importantes en las secretarías y en las instituciones del Estado. ¿Qué está pasando realmente con la humanidad? ¿Es algo que esté en nuestro ADN o habrá algún momento que podamos hacerle frente al comportamiento individual de cada persona cuando están en puestos públicos? Javier, vemos que hay muchos países que han tenido elecciones recientemente y cómo el pueblo ha dicho un no supuestamente a la corrupción, pero todo el que viene viene con la misma mala costumbre. ¿Qué está pasando realmente? Francis, los servidores públicos, yo los llamo así, no los llamo políticos, todos somos políticos, sí, pero los servidores públicos ven la presidencia de un país como un botín de guerra, ¿sí? O sea, es un botín en donde yo cuando llegue tengo que tener la capacidad de llevarme lo más que pueda porque tengo solamente cuatro años y listo. O sea, es eso, desgraciadamente, la mentalidad que tenemos y los sistemas que se han creado en nuestros países. Entonces, obviamente, al no tener la capacidad, uno, en todos los países, que lo que está mal, y además se han encargado estos partidos políticos, de cambiar un poco el sistema judicial, porque te digo, si cambiásemos en los países el sistema judicial, y seríamos mucho más, menos tolerantes, que esa es la palabra, menos tolerantes, y tendrían leyes ejemplificadoras, yo te aseguro que nadie hace. Vayámonos a un ejemplo claro, Singapur, ¿sí? Singapur, ¿cómo ha reducido la corrupción? Es uno de los países menos corruptos del mundo, es uno de los países más seguros del mundo y es uno de los países más prósperos del mundo. Obviamente, con una mano durísima, sí, con unas leyes sumamente drásticas, sí, funciona, funcionó. Ahora dicen, pero es que en este país no va a funcionar. ¿Por qué no? Si funciona en un lado, las cosas buenas hay que copiarlas. Y disculpe que sea tan drástico, obviamente, ¿no? Si muchos conocen lo de Singapur, van a decir, pero ese tipo está loco para que funcione eso en nuestros países. Pero ¿por qué no, Francis? Porque si no, no vamos a poder eliminar la corrupción. Nunca, la corrupción nunca va a ser eliminada, pero por lo menos tratemos de que sea menos. Ahora, ¿por qué ahora se habla mucho más de corrupción y todo? Tú dices, las redes sociales nos permiten poder grabar un, digamos, un policía de tránsito que le esté pidiendo coima a uno, otro que esté pagando. O sea, tenemos mayor capacidad. Por eso que sale mucho más ahora los actos de corrupción. O sea, se habla mucho más de corrupción. Pero eso siempre ha existido y en gran escala. ¿Por qué razón? Porque justamente es eso. Yo voy a entrar al gobierno, voy a ser presidente y las leyes que voy a dictar van a ser sumamente tolerantes para que no me toque. Muchos de los países ahora, por ejemplo, en Latinoamérica, con todo esto del Foro de San Pablo y la implementación de los partidos socialistas, ellos han hecho sus propias leyes. Y tú ves, han cambiado constituciones políticas. Bolivia cambió una constitución política. El Ecuador ha cambiado una constitución política. Entonces, no hay un avance ni social, ni político, ni de país, porque cada gobierno que entra en lo que se preocupa es en eso, en cómo protegerse de las barbaridades que va a ser y cómo defenestrar al otro que se fue. O sea, la persecución política. Y ha habido, además, muchos horrendos casos de corrupción. Vemos Venezuela ahora, cómo está Venezuela. Y ahí, si eso está abierto a todo el mundo, ya nadie puede decir que en Venezuela no hay corrupción. En Ecuador, cómo ha pasado con el presidente Correa. Y han hecho cosas ejemplificadoras. Por ejemplo, en Ecuador han eliminado la sigla del presidente Correa, que el presidente Correa o su partido no puede ser nunca más actor político. Y así los países están tratándose. Pero también, como te digo, sale una cosa, pero establecen otra. Yo pienso que uno de los grandes factores de nuestros países tendría que ser revisar, y con gente muy idónea, la parte de la justicia de cada país. ¿Qué tú opinas sobre el caso de El Salvador? Mira, el caso de El Salvador es muy su generis. El presidente, por ejemplo, es una de las personas muy... Tiene una comunicación, es lo que llamamos nosotros, una comunicación política muy poderosa. Pero los hechos no lo están reflejando en esa parte. O sea, la comunicación política que él tiene es muy poderosa, es muy fuerte, llega al ciudadano. Pero en los hechos se están descubriendo muchas otras cosas que tiene de corrupción. Ahora, obviamente, también... O sea, corrupción cometida por él, o sea, promovida por él o por los seguidores. Por sus seguidores, no por la gente. Eso es otra de las grandes cosas. Tú puedes ser la persona con mayor intención de poder hacer, pero tu entorno está, discúlpeme de nuevo la palabra, podrido. Y entonces te sometes a esa parte. Y en cuestión de política y en cuestión de todo, el líder mayor es el responsable. No puedes delegar. Puedes delegar tareas, pero no responsabilidad. Pero vemos cuando hablamos de corrupción, y también quise tratar el tema porque yo estoy convencido de que la corrupción no tiene que ver ni con el gobierno ni con el partido. Es con el individuo. Por ejemplo, esta empresa, para yo trabajo, por ejemplo, tiene una guía, o tiene unos estatutos, tiene un contrato que anualmente te envían esos reglamentos para corrupción, para tráfico de influencia, para miles de cosas que tú no te imaginas. Y tú tienes que cumplir esas leyes. Si no las cumple, pues te va para la calle. Entonces, ¿por qué esos reglamentos que existen, que se pueden controlar, no se aplican en la administración pública? Si cuando tú trabajas en una empresa privada, tienes que aceptarlo. Puede ser corrupto la parte gerencial de arriba, pero la parte común no lo es. Y sí y no. Porque, como tú dices, puedes tener un líder que no sea corrupto, pero tu entorno de abajo está corrupto. Ahora, obviamente, en empresas, ¿cómo tú vas a eliminar eso? Haciendo los estatutos de la empresa y el que no cumpla. Ahí está lo que te digo. Es la parte de la administración de la justicia. A veces somos muy tolerantes que viene, que el sindicato, que no lo puede votar ese, pero si lo he encontrado robando, sí, pero es que tiene... Aquí se ha visto. Hay gente que ha robado del... Y no la votan porque la unión viene y la defiende. Entonces, ahí está establecido. Eso es un acto de corrupción. ¿Por qué? Por X o Z motivos. Entonces, la administración de justicia, Francis, es sumamente importante. Y eso es lo que tenemos que cambiar en nuestros países para cambiar un poco también el sistema moral de las personas. Porque somos nosotros, no son las instituciones, es nuestros actos, nuestros actos, las cosas que hacemos que nos permiten ser corruptos o no corruptos. Y además, hay otra parte que es la administración de justicia que a nosotros nos permite, si estoy amparado, y eso se ve ahorita en los países, si estoy amparado por la justicia, digo, esto no me va a hacer nada, porque en el anterior gobierno no le han hecho nada y hago los igualitos, ¿no? Porque además están amparados. ¿No está muy cuenta nueva? Exactamente. Entonces, son complejos, son muy complejos los sistemas. Por ejemplo, siempre nosotros estamos tratando de asesorar en los países es que se cambie, se reestructure los aparatos judiciales de los países. Se tiene que reestructurar, pero se tiene que reestructurar en un sistema con personas idóneas, pero aplicable al país. Una de las grandes cosas que, los grandes errores que estamos cometiendo en Latinoamérica, por ejemplo, que estamos queriendo copiar sistemas judiciales de otros países o tratarlos de adaptar de otros países, funciona. Tú tienes que crear tus sistemas judiciales aplicables al país, para cada país, dentro de la cultura, dentro de la idiosincrasia, dentro del movimiento del país. No puedes hacer un sistema judicial dominicano para un sistema judicial ecuatoriano. No puedes. Pero hablando de justicia y de elecciones, estamos en un proceso eleccionario aquí en este país. Vemos por primera vez que se habla mucho de corrupción. Acusan a Biden de que tuvo tráfico de influencia por el hijo para un puesto. Trump, dicen, que es el ejemplo más grande de corrupción de este país. Y estamos inmersos en esta campaña de Demi Directe. Vamos a hablar un poco sobre las elecciones aquí en Estados Unidos. ¿Cómo puede esto cambiar el panorama político entre los latinos? ¿Y qué te parece la elección de la nueva jueza para la Suprema Corte? Bueno, hablemos. Continuamos en breve aquí en Hablemos, conversando con Javier Calderón, sobre el proceso político y la corrupción que está afectando a todos nuestros países latinos. Todo cuando regresemos aquí en Hablemos, porque hablando nos entendemos. Javier, estamos en un proceso político, un proceso de eleccionario aquí en Estados Unidos. Vemos cómo son latinos, cada día nos involucramos más en la política y podemos hacer cambios positivos si nos ponemos en grupo y aportamos un poco más a las elecciones. Y no somos corruptos. Sin comentario. ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son las expectativas en estas elecciones del 2020? Pues mira, hay muchas expectativas. Estás viendo, y esto, digamos, es un tema general. El último acontecimiento con el presidente Trump por el contagio del coronavirus se ha destapado muchísimas situaciones en que se dudaba primero, después obviamente se ha confirmado todo eso. Y eso ha hecho que tenga un impacto muy fuerte dentro del proceso en que él ha estado manejando sobre el COVID-19. Y un proceso eleccionario, eso es una pérdida de puntos, como se dice, enorme. Y hemos visto eso, estamos viendo en las encuestas que el presidente Trump después, y después del debate también, ha perdido casi siete puntos sobre Biden. Y luego también las acusaciones de un lado y del otro, como tú decías, que aducen muchísimo sobre que este gobierno es uno de los gobiernos más corruptos, más mentirosos que existe. Pero de nuevo te digo, ¿dónde está la justicia? Hemos visto que en muchos de los procesos firmados por el presidente, o sea, las firmas ejecutivas, el mismo sistema judicial lo ha parado a él todo. ¿Por qué? O no es procedente, porque va en contra de los intereses del país, de la población, y además va en contra de la justicia misma de los Estados Unidos. Entonces, si vemos un poquito estos cuatro años de gobierno, nos estamos dando cuenta de que pues los Estados Unidos tampoco es tan transparente en todo lo que tiene, siempre tiene una política exterior muy nítida en cuanto al manejo, pero estamos viendo nosotros que vivimos acá que no es tan nítida y se están descubriéndolos. Se ha descubierto en la anterior elección también la parte de corrupción a Hillary Clinton. O sea, un sinnúmero de cosas. Desde el punto de vista como coach, como instructor, ¿hay algún plan, alguna estrategia, alguna forma de educar a los líderes para que todo eso cambie, para que haya una continuidad de poder, para que haya una mejor estructura de gobierno? Sí, obviamente, Francis. Ahora, más que nunca, nosotros estamos preparando esto a grandes estudios porque todos los programas que nosotros tenemos que implementar para crear los nuevos líderes son investigaciones que se han hecho de muchos años. Investigaciones sociológicas, psicológicas, de estructura social, económica, antropológicas. O sea, es un cúmulo de información, de años y de cientistas. Entonces, sí hay, lo que más se busca ahora es que los líderes tengan esa base moral, tengan la base moral, tengan esa base de preparación profesional y que tengan siempre el grado de excelencia. O sea, cuando se brida un líder, por ejemplo, nosotros cuando vamos y nos contratan y dicen, yo quiero ser senador, por ejemplo. Entonces, nosotros primero le decimos si puede ser o no puede ser, antes de trabajar con él. Hay muchos otros consultores que dicen, o sí, lo vamos a sacar senador como sea. Y no, ese es el gran error que tenemos los coaches ahora. Primero tenemos que ver la persona, quién es, cómo todo, y decirle honestamente, sabes que tú, nosotros no llegamos ni a la puerta. Disculpa, pero porque te falta esto, 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 esto y tenemos que prepararte. Entonces, esas son, esas son muchas herramientas que se les da y a la vez tiene que aplicarlas. Por eso que los procesos de generación de líderes, Francis, toma mucho tiempo y desgraciadamente, cuando hay sistemas seleccionarios, nosotros estamos en la última etapa queriendo hacer las cosas. Y no, hay que preparar líderes de muchos años. La preparación de un líder, no sé, depende uno del líder, de su estructura, de su entorno, qué es lo que quiere, cuál es la visión, sus planes. O sea, es muy complejo tener un líder, pero a cabalidad. Entonces, es un trabajo muy arduo y sí hay. Yo te digo, no hay, lo que pasa es que siempre nos encontramos con esos procesos, con esos problemas, en que cuando el líder quiere algo, dice, no, yo quiero esto, y a veces no entiende las capacidades que nosotros le podemos dar. Javier, muchísimas gracias, Inferita, por siempre estar dispuesto a compartir con nosotros, a hablar de estos temas. Siempre nos quedan muchas cosas por hablar, porque es tan amplio el caso de la política, de la misma, el mismo comportamiento de la humanidad. Pero te agradezco infinitamente que tengas oportunidad y que la próxima vez sigamos hablando un poco de política. A ti, Francis, las gracias, y a los televidentes también, que tenemos que ir a votar este noviembre. Hay que votar. A ustedes, cuando regresemos, estaremos que en nuestro segmento semanal Hablemos de Salud estará con nosotros Paula García, hablando del programa del Senior Care Option de TOEFL Plan. Una vez más, hablando con nuestros amigos envejecientes, a ver cómo podemos ayudarle a tener mayor cobertura de salud. Todo cuando regresemos aquí en Hablemos, porque hablando nos entendemos. Continuamos con Hablemos. Ahora estamos en nuestro segmento Hablemos de Salud. Como todas las semanas, tenemos un representante de TOEFL Plan y su programa Senior Care Option. En esta ocasión está con nosotros Paula García. Paula, buenas noches. ¿Cómo estás? Bienvenida, Hablemos. Hola, Francis. Muy bien. Muchas gracias. Estamos desde Linn hoy saludándote. Estamos más que nada visitando a los clientes de esta área de Linn, que por cierto ven mucho tu programa. Interesante. Eso me consta. Tenemos muchas llamadas siempre de Linn. Hablando de clientes, de llamadas. ¿Qué tenemos de nuevo en nuestro programa, en nuestro segmento, Hablemos de Salud, y tu programa Senior Care Options? Bueno, primero que nada quiero decirles es que estamos en tiempo de inscripciones abiertas. Así que ahora es el tiempo de que usted pueda educarse en cuanto a diferentes tipos de seguros. Y por supuesto, nuevamente yo me llamo Paula García y soy representante del seguro de salud del programa Senior Care Options. Así que si ustedes desean más información sobre este programa, se pueden comunicar conmigo. Como ya les he hablado anteriormente, lo que nosotros hacemos es proveer mayor cobertura de salud para aquellos que tienen más de 65 años y tienen la cobertura demasiado estándar. ¿Y cuáles son los beneficios que reciben las personas cuando adquieren los beneficios del Senior Care Options? Bueno, primero que nada van a tener la paz de tener la cobertura dental que en este momento es tan costosa. Les puedo decir que la cobertura dental que nosotros ofrecemos cubre implantes, coronas, dentaduras postizas. Todo esto a cero costo. O sea que no tienen que pagar absolutamente nada. Aparte de este gran beneficio, tenemos otros beneficios como acupuntura, también unas tarjetas de ahorro donde cada tres meses usted recibe 130 dólares. Y aparte de esto, pues la oportunidad de tener membresía gratis en el gimnasio YMCA. Y algo súper importante, si usted vive con un familiar que lo atiende, que lo cuide, nosotros también cubrimos este tipo de programa donde su familiar recibe una compensación por atenderlo a usted. ¡Guau, Paloma! Cada día más servicios, más oportunidades para que los dos amigos envejecientes pues tengan un seguro, tengan una paz espiritual y mental con este tipo de seguro. ¿Algún otro tipo de ayudas que le ofrecen ustedes a los envejecientes? Sí, mira, algo muy importante que yo creo que nunca he mencionado. Tú sabes que nosotros somos la única compañía con cinco estrellas, ¿verdad? Y eso nos lo ha dado la calidad de nuestros beneficios. Uno de esos beneficios súper importantes de nuestro clínico, porque tenemos unas enfermeras que atienden a nuestros clientes, le hacen una evaluación durante la primera o segunda semana del mes cuando se inscriben, y eso para determinar cuáles son sus necesidades y cómo proveer mayor cobertura o mayores servicios a aquella persona que acaba de inscribirse con nosotros. Esta enfermera, cada tres meses va a estar en contacto directo con usted para identificar qué necesidades tiene y poder siempre estar en acuerdo para tener un plan que le sirva, que le ayude y que provea los beneficios que usted realmente necesita en el momento. ¿Y cómo pueden otros amigos envejecientes comunicarse contigo para tener más informaciones de tantos servicios, tantas opciones que tienen yo con ustedes? Claro que sí. Nuevamente, mi número de teléfono es 617-335-6704. Mi nombre es Paola García. Recuerde que si todavía no tiene Max Health Standard, también le ayudamos a obtener la mayor cobertura de Max Health y posteriormente el programa es Senior Care Options. Así que, ninguna pregunta pequeña. 617-335-6704. Bueno, Paola, muchísimas gracias como siempre por compartir estas informaciones con nuestros amigos televidentes, especialmente a los embecientes ya de tercera edad que tienen la oportunidad de recibir todas estas ayudas vía el programa Senior Care Option de TOEFL Plan. Muchas gracias y hasta pronto. El domingo a las 11 de la noche aquí yo les espero para que hablemos porque hablando... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!